Rola para la vaca A ver como lo sale Digo algo como esto Digo algo que es bueno I open pray Before I lay down By your side If you receive your brain Before I wake Could I make it through the wrong life Shall we still love me? Shall we still lie with me? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!